Un saludo para el solo, un gran deportista, un buen amigo por ahí está, este hombre hecho. Le va a hacer los congales Cruz Gutiérrez y agarra ese bico en cuanto lo tenga el bico. ¡Ain, yo mi campeón, he matado en cuanto lo tenga! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El que viene se va! ¡El que viene se va! ¡El hombre está preparando el equilibrio! ¡Lo ha canchado! ¡Me está aconillando en todo! ¡Súbale la boda! ¡Súbale la boda derecha! ¡Este hombre está advogado! ¡Un saludo en la pizza! ¡El todo me cambia y no es de la boda! ¡Uno, todo me cambia! Gracias.